¡Hola! ¿Qué tal? Muy bonita noche. Bienvenidos una vez más a este bello canal, este bello espacio. Más bien son días. Ustedes van a estar viendo este video el día sábado por la mañana. Hoy es viernes, pero ustedes van a ver este video sábado por la mañana. Bienvenidos sean una vez más a este bello canal, este bello espacio. Me da mucho gusto estar aquí presente en un video más con todos ustedes. Sientanse bienvenidos y estoy súper contenta porque hoy es día sábado y que creen que llegó nuestra venta directa. ¡Bravo, bravo, bravo! La venta directa, les explico rápidamente, son todos estos productos que vas a ver el día de hoy. Ya no son comisiones, ya no son de algún cliente, ya nada de esto. Estos productos que vas a ver el día de hoy son de mi tiendita en línea. Productos que tú vas a poder adquirir en mi tiendita en línea. Y en mi tiendita en línea solamente vas a poder visualizar los catálogos y la mercancía en dos números de contacto. El primero que es de Israel. Y Ra, recuerden que es mi hermano, él es el encargado de venta directa. Y yo, una servidora. Nosotros somos las únicas dos personas que estamos detrás del teléfono atendiendo todo el sábado venta directa. Sábado, domingo y el fin de semana. Bueno, inclusive hasta a veces los lunes. Solamente que recuerden que la mercancía se nos acaba bastante, bastante rápido. Entonces, pues bienvenidos sean. Recuerden que hacemos envíos a toda la República Mexicana. Hacemos envíos internacionales también. Estamos haciendo entrega solamente en Pantitlán y en las calles de El Carmen y Peña. Solamente para aquellas personas totalmente responsables que acudan por su entrega. Si tú eres nuevo y nunca me has hecho una compra. La compra mínima para todos los nuevos es de 500 pesos. Tengo también la dinámica de cajita abierta. Que es una acumulación de hasta cuatro compras. Que es prácticamente un mes de productos. Este, en esas cuatro compras puedes acumular. Bueno, en la primera compra forzosamente son 500. Y en las otras tres tú puedes acumular la cantidad de productos que tú necesites. Inclusive puedes hacer dos o tres compras en el mes. No es obligatoriamente las cuatro. Pero sí solamente tu caja se debe de quedar aquí un mes conmigo. Por propia seguridad de tu mercancía. Por propia seguridad de tus productos. Porque tenemos a veces mucho caja abierta aquí. Y por muchas cuestiones. Un mes, chicos. ¿Vale? ¿Qué más? Personas que dejen olvidadas sus cajas aquí mucho tiempo. Pasando un mes. Recuerden que ya no nos responsabilizamos por paquetes olvidados. Se dan totalmente por perdidos. Toda la información de números de cuenta. Este, depósitos. Les pasamos la información también por WhatsApp. Allí están cargados los catálogos. Si no sabes acceder al carrito. Por favor, te pido que me mandes un mensajito. Los precios que te doy directos. O más bien los precios que te doy aquí ya son directos. Van libres de comisión. No llevan ningún cargo extra. Todos, todos, absolutamente todos están libres de comisión. Y es el precio fijo. Aquí lo único que también corre por tu cuenta. Pues es tu pago de envío. Y nada más. Pedidos que se hagan el día de mañana, sábado. Y se generen para envío. Salen sus cajitas el día lunes. Y todas las entregas las hacemos de lunes a jueves. O de lunes a viernes. Dependiendo la situación. ¿Vale? Pues bueno. ¿Qué más, chicos? Creo que nada más. Si no sabes acceder al catálogo. Por favor, te pido que me mandes un mensajito a mí o a Irra. Y bueno. Me voy a arrancar con las compras. Disfruta mucho los productos. Cada semana tratamos de traer productos nuevos. Y productos diferentes para ti. Nos arrancamos, por favor. Bien. Me voy a ir conforme a mi inventario. Para que no tengamos error en esto. Te sugiero, por favor. Que mandes tu carrito lo más temprano posible. La mercancía, chicos. Vuela. Y de verdad, vuela cañón. Vuela cañón. Yo les agradezco a cada uno de ustedes que nos hacen sus compras. Ahorita tenemos muchas cajas abiertas. Demasiadas. Irra trae un buen de cajas abiertas. Y yo también. O sea, entre los dos tenemos bastantes cajas abiertas. Entonces, normalmente casi todas las cajas abiertas piden mercancía. Tenemos, yo creo que más de 50 cajas abiertas ahorita. Y cada semana se van y se van y se van. Pero cada semana nos llegan clientes nuevos, nuevos, nuevos. Entonces, por favor. Manda tu carrito lo más temprano. No hago apartados de mercancía. Así como mandes tu carrito. Se te manda el número de cuenta. Y se te surte una vez hecho tu depósito. Normalmente ya a la tarde, a veces hasta el mediodía. Mucha mercancía está agotada, por favor. Yo cargo el catálogo en la madrugada, chicos. Porque el WhatsApp lo tiene que aprobar. Se tarda mucho en aprobar. Y cuando yo despierto. No sé si los clientes estén al pendiente. La verdad no sé si no duerman. No sé qué pase. Pero cuando yo despierto tengo infinidad de carritos. Desde las... Me he percatado que mensajes empiezan a entrar desde las 3 de la mañana. Entonces, imagínense cuántos carritos tenemos. Así que por favor, te pido que trates de hacer tu depósito lo más rápido posible. Para que trates de alcanzar toda la mercancía. Porque hoy se volvieron a llenar toda la parte de aquí atrás y la de acá. Pero, primeramente Dios. Mañana esperemos que esto quede vacío otra vez. Para volver a seguir trayendo cosas bien lindas. En esta ocasión traemos pulseras. Tenemos mucho producto Sanrio. Que es lo que ahorita está de moda. Mucho producto. Pulseras. Estas pulseras van a tener un costo de 15 pesos. La pieza. Ahora déjenme empezar a buscar por qué. Cada semana lo organizamos aquí. Pero cada semana los números atraemos. Estos chicos son un tipo de pulseritas como estilo Pandora. No sé si en las Pandoras ven. Hay unas que son como rígidas. Y hay otras que son de... Como de lazo delgadito. En esta ocasión traemos... En esta ocasión traemos... Digo, como de lazo flexible. En esta ocasión traemos de ese estilo. Y están bien bellas. Porque estas son todas, todas, todas de la edición de Muñequitos de Sanrio. Es como tal una pulsera. Sanrio. Vean qué bonita. Ya vieron. Aquí no lo vamos a desangrapar. Porque la verdad la cámara nos... Igual que estarle quitando las grafitas. Pero es literal una Pandorita. Y todas van a traer un dije de lo que es de Sanrio. Está muy padre. Estas vienen en color plata. Y este van a tener un costo bien padre de 15 pesos la pieza. Tenemos muchos modelos surtidos. Ahí van Kuromis. Y todos los dije, pues cambian. Todos, todos, todos cambian. Este también. Es que uno la trae golpeada. Este también es Melody. Miren. Este es Melody. ¿Ya? Están bien bellas. Nada más que sí. Vean. Este es Enamorol. También tipo Pandorita. Acá. Principalmente viene más Kuromi. Pero sí tiene Melody. Enamorol. Vean. Esta es otra Kuromi. Ahí se alcanza a ver. Y pues aquí todos los modelos se te van a ir sustidos. Es que vienen volteaditos los dije. Es que miren. Vienen al revés. ¿Ya vieron? Y aquí quiero ver la figura. Este es otro signo. Tienen diferentes las formas. Miren. Este es una Hello Kitty. Llegan a venir también Hello Kitty. Inamoroles. Melody. Kuromis. Déjenme ver si puedo voltear este de acá. Bueno. Pero con. Ah miren. Aquí es otra Melody. ¿Vale? 15 pesos. La verdad. Están súper bonitas. Esto sí tiene margen de ganancia. Ustedes las pueden vender bien. A un precio más elevado. Porque son tipo Pandoras. Y vean. Ustedes fácilmente en lo doble. Creo que sí las pueden vender bastante bien. Y este es nuestro primer producto. 15 pesos. Las piezas son muy lindas. La verdad muy linda. Ya se van así. Y este es otro producto. Ahora. Siguiente producto. En esta ocasión traemos unos charms. Normalmente nosotros siempre tratamos de traer charms. Porque este producto es muy padre. Lo puedes utilizar tanto para decoración. O como para uñas. Lo que nosotros siempre les habíamos traído. Era una versión más grande. Que te servían mucho. Como para decoración de moños. O de decoración del teléfono. En esta ocasión llegaron unos modelos nuevos. La cajita va a tener un costo de 15 pesos. Pero saben. Estos me gustaron mucho. Porque hay unos que vienen muy chiquitos. Que se prestan mucho para la decoración de las uñas. Otros un poquito más grandes. Que se prestan para cualquier tipo de decoración. Te voy a enseñar más o menos. Cómo vienen estas cositas. Nosotros te vamos a mandar así la cajita. Con un costo de 15 pesos. Y chécate. Estos vienen muy chiquitos. Ya vieron. Este sí viene muy chiquito. Aquí viene tipo para uñas. Yo la verdad. Si me trae a Kelo Kitty. Trae a Pum Pum Purin. A Pochaco. A Melo. A Curomita. Están bien. Pero bien miniaturas. Estos la verdad. Sí. Están bien bonitos. Y cada cajita se abre. Vean. Estos sí están bien miniaturas. Están bellísimos. O sea. Yo estaba viendo. Y siento que esto. Sí te queda en una uña. O sea. Chécate. ¿Ya viste? Yo me las pondría en las uñas. Porque he visto muchas uñas. Con esta decoración. Y estos llegan a venir un poquito más grandes. También. Cada cajita trae seis pares. Es decir. Doce charms. Vean. Qué bonitos están. Nada más que pues aquí se van en su cajita. Esto me llama mucho la atención para decoración chicos. Está súper súper bonito. Y se van 15 pesos la cajita de estos de ellos acá. Igual. Lo puedes utilizar para lo que tú gustes decorar. Es que está libre de lección. Pero esto te sirve mucho para decoración. Y pues la cajita. La verdad. Yo cuando. Yo tengo estos. Yo los guardo. Es que me gusta tenerlos de colección. No les doy uso. Si no los guardo. Vamos a tener llaveritos. Estos van a tener un costo de 10 pesos la pieza. Llaveros. Aquí tengo. Estos chicos están bien hermosos. Esto nosotros se los estamos dando al mismo precio que los tiene creo que ventas del centro. En un costo de 10 pesos. Están muy padres. Estos son llaveros de igual de Sanrio. Y vean qué bonitos están. Déjame que muestro. Déjame sacar algunos modelitos. Mira. Bueno. Hay muchos modelos. Chécate. Sina igual Kuromi, Pochaco, Pum Pum Puren, My Melody. Y estos vienen así. Están muy padres. Igual como de tipo acrílico. Pero son como larguitos. Estos son larguitos. Están súper bellos. Mira. Te voy a enseñar. Alguno para que lo veas porfis. Mira. Aquí ya saqué dos para muestra. Son larguitos. Chicos. Están bien bellos. Son como de tipo acrílico. Como les comento. Están bastante hermosos. Vean. Uno chiquito. Uno mediano y una grande. Es así corredizo. Y este por ejemplo es uno de Kuromi. Están muy lindos. La verdad. Súper, súper bonitos. Están en 10 pesos la pieza. Y aquí sí viene surtido. Aquí se trae todos. Trae Melody. Trae Pum Pum Puren. Trae Sina. Trae Kuromi, Morada y Negra. Trae Puchaco. Entonces igual eso se lo vamos a tratar de mandar todos surtidos. Y recuerda que van a estar en 10 pesos la pieza. Vámonos. Vamos a tener monederos. Estos van a tener un costo de 10 pesos la pieza. Son estos bellos monederitos. Igual. Estos se los vamos a mandar surtidos. Estos la verdad llegaron bastante grandecitos. Están muy bellos. Están súper bonitos. Vean. Y todo el serigrafiado viene así. Están bien gorditos. Bueno, sí están de muy buen tamaño. Vean. Y estos vienen así. Obviamente aquí el diseño de cada uno de los monederitos es totalmente diferente. Lo puedes utilizar como monederito y como llavero. Vean, trae muy buen tamaño para la mano. Y de igual forma pues hay varios modelos. Vean. Este está precioso. El de Kuromi. Sina. Tenemos un pochaco. Ahorita me gusta porque creen que están sacando un hecho de pochaco. Y no. Es bien escaso el pochaco. Vean. Ahí está. 10 pesos la pieza. Cualquiera de esos modelitos está súper súper bonito. La verdad es que sí. Están súper padres y ven muy buen tamaño. Vámonos. Siguiente. Ay, híjole. Vamos a tener unas lapiceritas de 15 pesos la pieza. Estas también están extremadamente bonitas. Y te voy a enseñar algunos de los modelos que tenemos en esta ocasión. Estas también están muy lindas porque son lapiceras grandes. Igual son como tipo llavero. Estas nosotros las rellenamos para las fotos. Y se ven muy bonitas rellenas. Se ven de muy muy buen tamaño. Vean. También expanden bastante. Vale. Están muy lindas. Y están grandes. Esto yo tengo clientes que igual lo rellenan. Lo llegan a meter así en una bolsita de celofán. Y se ven bastante bonitas. En este pues vamos a tener varios modelitos también. Te enseño algunos de los modelos. Por ejemplo, esa de Sina. Déjame sacar todos los modelos que tenemos. Miren. Estos son algunos modelitos que tenemos. Por ejemplo, este es de Pompompurin. Viene así. Aquí están planitas. Pero ustedes las pueden rellenar. Vean. Están bien grandes. Sin amorol. Está bien bonita esta de Sina. Tenemos esta de My Melody. Están súper súper bonitas. Esta otra que viene más color pastel. Súper bonita. Y esta de Purón. 15 pesos la pieza. Inclusive se prestan como para cosmetiqueras. Porque están bastante amplias. También se las recomiendo muchísimo. Muchísimo. Están súper bonitas. Después vamos a tener bolitas para el cabello. Estas están muy lindas. ¿Qué puedo? Se las voy a enseñar. Estas van a tener un costo de 10 pesos la pieza. Ok. Miren. Nosotros se las vamos a mandar en esta presentación. Ya saben que algunos productos tratamos de mandarlos así en presentación individual. Tratamos de comprar los materiales. Miren. Nosotros compramos así las bolsitas para ponerlas ustedes presentables. Estas el par de bolitas se va a ir en 10 pesos el par. Están bien bonitas. Son de aplicación Grandel Champs. Pero son bolitas para el cabello para las niñas. Igual tenemos modelos de Pochaco, de Kuromi, de Pum Pum Purin. Y noten que tenemos varios modelos. Este por ejemplo es de cuerpecito completo. Están bellísimas chicos. Bellísimas. Bellísimas. Este modelo por ejemplo es de Caritas. Ya vieron. Este viene con Caritas pero igual muy grande. Kuromi trae a todos. Este siguiente modelo por ejemplo trae de helados. Son versiones de helados. Están súper bonitas. Súper bonitas. Y me falta un diseño que no se perdió. ¿Dónde están? Es que le tomamos fotos. Y a ver. Este por ejemplo es otro. Este es la aplicación del channel. Es como transparente. Miren. Están súper bonitas. Y estas se van así. Estas son súper bonitas. La verdad chicos. Si nunca las han pedido. Pídanlas. Están muy pero muy bonitas. Y su aplicación es grande. 10 pesos. Pues de cada par de estas. Están súper bonitas. Este de las caritas. Es el chaval más grande que viene. ¿Vale? Entonces también. En 10 pesitos la pieza. Súper barata. Me sigo con nuestro siguiente producto. Vamos a tener cajas de plumas. Estas plumas. Van a estar en 55 pesos. La caja. Estas si se van a ir totalmente por caja chicos. Y es una pluma de edición de Sanrio. Está bien bonita. Aquí si vienen modelos surtidos. Vienen melo, disina. Igual todos. Pum pum purin. Están súper bellas. La caja es de 12 piezas. Es tinta negra. Punto finito. Y 55 pesos. La cajita con 12 piezas. Vean. Están súper hermosas. Súper súper bonitas. También se las recomiendo mucho. El serigrafiado es precioso. Vean súper lindas. Así que aprovechenlas. Estas si las pueden dar de 10 a 15 pesos. Dependiendo de ustedes donde vendan. Si las dan en 10. Pues ya le sacan 120 a la cajita. Y creo que se venderían muy bien. También vamos a tener estas. 55 pesos. La caja de las filmitas. Me estoy yendo un poco de lobo. Para que no haga tan algo este video. Ahora vamos a tener una caja de anillos. Estos anillos van a tener un costo de 75 pesos la cajita. Estos igual. En esta ocasión se van a ir por caja. La caja tiene 24 piezas de anillos. Y se las vamos a dar en 75 pesos la caja. La cajita completa. Igual. Estos son para niña. Nada más que son versiones ajustables. Vean qué guantos están. Yo daría entre... Pues mira. Si los das en 5 pesos. Les sacas 120 a la caja. Si los das en 10. O 8 pesos. Pues muchísimo más. Ya dependiendo tú. A como los quieras dar. Están bien hermosos. Y esta se va a cajita completa. ¿Vale? Ahí está. 75 pesos. Súper económica también. Ahora. Vamos a tener. Es unas planillas. Estas son. También se van a ir por planilla completa. Estas planillas van a tener un costo de 55 pesos la pieza. Pero quiero enseñarte qué belleza. Déjame ver si todos los modelos son iguales. Llegan a variar un poquito los diseños. Pero prácticamente el producto es el mismo. Te voy a enseñarlos. Esto igual se va a ir por planilla completita. ¿Vale? Así se va a ir la planilla. Cada planilla tiene 20 piezas. Bueno. Y me vas a decir. ¿Qué onda con esto? Bueno. Pues esta es una planilla de libretita de hoja negra. Como las versiones grandes. Pero estas inclusive también. Aunque estén tan pequeñitas. Tienen su palillo chino. Bueno. Es un palillo de. Como con el que te sacas la comida. La verdad. Pero ¿por qué? Porque la dimensión de la libretita está muy chiquita. Miren. Lo viene. Viene aquí. Cada libretita viene con su palillito. Y es una especie de libretita de hoja negra. Como las grandes. Trae todos estos diseños. Y obviamente ya al momento de que tú le rascas. Pues le va a brotar el color a la hoja. Está muy linda. Vean qué bonita. La planilla trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Vean qué bonita está. ¿Ya vieron? Y lo más lindo es que por enfrente trae para que salga el color negro. Y por atrás también viene así. Para que las niñas igual lo puedan iluminar o pintar. O los niños. Está muy linda. Igual la puedes dejar así. No. La puedes arrancar. O la puedes dejar así. Guardarla como tipo librito. Esto está muy bello chicos. La verdad. A mí se me hace algo súper lindo. Algo bien innovador. Ya saben que cada semana. Siempre. Cada semana. Les hacemos una búsqueda bien linda de productos. Así que aprovechenlos. Productos que vean en venta directa chicos. Productos que no se consiguen en comisiones. Ténganlo muy presentes. Así como consentimos a nuestros clientes de comisiones. También consentimos a nuestros clientes de venta directa. También se lo merecen. Clientes muy bellos. Y está así. Cada planilla tiene 20. Y vean los diseños de las libretitas. Las pueden vender. Pues ahora sí que esto es para venderse en presentación individual. Si llegan a cambiar un poquito los diseños. ¿Sí ven? Planilla completa. 55 pesos la planilla completa. Vámonos. Que esto está buenísimo. Ahora vamos a tener portacredenciales. Hace 8 días tuvimos portacredencial de Mario Bros. Se agotó súper rápido. Y ahorita tenemos igual portacredencial. No se lo saqué. La vez pasada los había acomodado. Y ahorita vamos a tener cuatro modelos diferentes. Para todos los bellos niños que nos den. O para nuestros bellos clientes. Déjenme sacar todos los modelos. Ok, miren. Aquí puse los modelos que tengo. De hecho los voy a acomodar porque tengo muchas piezas. Y ni siquiera los acomodé. Pero bueno. Aquí les puse todos los modelos que tenemos. Aproximadamente son como 15 o 12 modelos diferentes. En esta ocasión traje muchos. Van a tener un costo de 25 pesos la pieza. Hace 8 días chicos volaron. Cañón voló. Toda la mercancía voló. Todo está en aquel parejo de arriba hasta abajo. El de al lado y el de al lado está lleno. Todo de mercancía allá y acá para venta directa. Así que arranquense. Espero y en Dios. Y gracias a ustedes volver a vaciar. Cada semana se nos vacía nuestra bodeguita de la venta. Y de verdad muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por sus bellas cuentas. Les enseño todos los modelos diferentes que hay. En esta ocasión traje Pokémon. Y vean. Son estos diseños. Todo lo que es la parte de la cinta viene igual del personaje. 25 pesos este primer modelo. Modelo de Mario. Este modelito. Aquí se los vamos a mandar surtidos. Otro modelo de Pokémon. Tengo modelo de Pokémon. En esta versión. Pokémon es muy vendible. Tenemos Sonic. Que también es extremadamente vendible Sonic. Otro de Mario. Te enseño rápido todos. Para que sepas lo que te puede tocar. Mario. Pokémon en esta versión. Sonic. Uno más de Super Mario. Creo que me faltaba este de Sonic. Este nos faltó de Mario. Este nos faltó de Mario. Este de Sonic me faltó. Hay muchos. Son como 15 modelos diferentes. En 25 pesos la pieza. Otra. Otra los voy a acomodar. Hice mi botadero ahí en la mesa. Pero bueno. Nosotros los acomodamos. Va. Vámonos con la que sigue. Vamos a tener pastilleritos. Son llaveos pastilleros. Estos van a tener un costo de 10 pesos la pieza. Están extremadamente bellos chicos. Bellos. 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 Esto es multifunción. Originalmente son para que. Si tú tienes que tomar medicamento. O cosas así. Siempre tengas aquí tus pastilletas. Lo puedes traer como llaverito. En tu bolsita. Y no se te olvide. Pero si gustas utilizarlo. Pues solamente llaver. O está perfecto. Es de metal. Miren. Es de metalito. Aquí si no los quiero abrir. Porque vienen así en su bolsita. Pero es un corazoncito. Me encantó la forma. ¿Vieron? Es de metal. Y está súper bonito. Estos van a tener un costo. De 10 pesos la pieza. Vean qué bonitos están. 10 pesitos. Y estos son todos los modelos que tenemos. Pochaco. Melody, Sina. Pumpkin. Puromi. Y este que viene con los tres monitos. También están bellos. 10 pesos. También súper prácticos. Y súper bellos. Ahora vamos a tener. Unas planillas de stickers. Miren chicos. Este producto está súper económico. Como se los voy a dar yo. Creo que. Ahí en este. En circunvalación. Están poniendo una papelería. Como la de Lulu Bonita. Nada más que. Si en Lulu Bonita. Un producto está en 20. Ahí lo están dando en 25. Mayor. Estos stickers. Que yo les voy a enseñar. Estaban en 15 pesos. Los vi el día viernes. Los vi el día jueves. Perdón. Que estaban exhibiendo su mercancía. En 15 pesos. Yo lo dudé. En el precio. Encomodárselos a ustedes. Pero dudé mucho. No sé cómo este. Este. Lo den en menudeo. Pero bueno. El chiste. Es que yo se los voy a poner. En 7 pesos la pieza. 7 pesos la pieza. O sea. Ni a la mitad. De como lo están dando. En el centro. La verdad. Y esto es una tira. De stickers. Es una tira larga. Voy a tener. Dos modelos. Kuromi. Bueno. Si llegan a cambiar un poquito. La presentación. Déjame enseñarte. Algunos de los que tenemos disponibles. Para que tú lo visualices. Por favor. Morado. Y azul. Y. Si hay varios. Si hay varios. He hecho varios. Es más bien. A ver. Déjame sacar todos. De esto tengo muchísimos más modelos. Pero te estoy sacando algunos. Para que pues tú los. Los veas. Ah. Ya entendí. Ya entendí. Ok. Si no estoy repitiendo modelitos. Ok. 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 Mira. Yo alcancé a percibir estos modelos. ¿Vale? Chécate que sí cambian los diseñitos de los stickers. Y la parte de aquí arriba. Por ejemplo. Ese es un primer modelo. Este es un siguiente modelito. Este es otro modelito. Este es otro modelito. Hay varios. Hay varios. Y te enseño que es esto. Viene así. Para que tú lo puedas vender así. Esta es una planillita larga de stickers. Que esto está muy lindo. Porque tú lo puedes cortar. Esto es más bien. Es para que lo cortes tú. Y utilizarlo para la decoración que tú gustes. Es esta planilla largita. Trae muchos stickers. Muchos. 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 Y esto está muy padre. Está entretenido más que nada para los niños. Para que se pongan a recortar. Y decorar lo que quieran. Con esta planillita. Está muy económica chicos. Siete pesos. Bueno. Yo se los doy en siete pesos. No sé. La verdad. Aprovecho. Tengo muchas piezas. Traje bastantes. Para que todos alcancen. Primero Dios. Pero híjole. Luego mis clientes se vuelan. Tengo clientes que me piden muchas piezas de cada producto. Como los mordelones que tuve en la venta pasada. En una venta pasada. Los clientes todos me estaban pidiendo. La mayoría. Treinta mordelones. Veinte mordelones. Uno me pidió cincuenta mordelones. O sea. Se llevan por mucho volumen. Entonces este. Pues deseo que todos alcancen. Por favor. Siete pesos. ¿Vale? Se van a hacer las planillitas. Estos stickers. Ahora. Vámonos. Vamos a tener unas maletitas de goma. Estas van a tener un costo de treinta pesos. Déjenme ver. Ah. ¿Dónde están? Aquí está. Hace ocho días. No me acuerdo. En qué venta. Tuvimos unas maletitas. Que venían con su estuche de acrílico grandes. En esta ocasión traigo otro modelo. Traemos estas. Nada más que ahorita van a estar en treinta pesos. Estas están extremadamente hermosas. Y te enseño cómo vienen. Esto me fascinó a mí. Son unas tipo maletitas de acrílico. Vean. Están muy lindas. En especial este modelo a mí me gustó mucho. Porque es de bloques. Esto es gomita. Trae la base. Que es para que ahí puedas montar los bloques. Y hacer tus figuras. Pero es goma. Es una maletita grande. Esta está muy pesada. De todo lo que tú puedes armar con estas gomitas. Más que goma son. Pues sí. Como juguetitos. Este igual trae su base. Y trae todas sus gomitas de bloques. Tenemos así como que este modelito. Que es muy unisex. Para niña y niña. Y tengo un modelo que sí es muy exclusivo de niña. Porque. Voy a enseñarles. Vean. Esta es una maletita. Que trae así como decoraciones de princesas. Trae la coronita. La ave. Esta que es como muy. De maquillaje. Pesan chicos. Porque las gomas son grandes y pesadas. El labial. El bolso. Y vieron los prendedores. Y esta otra. Que esta. Es como. De. Igual de belleza. O sea. Patillitas. Sombreritos. Están bastante hermosas. Van a estar en 30 pesos. Cada cajita. Algo. Este. Bonito. ¿No? Es algo como que. No sé. Me llaman mucho la atención. Están súper bonitas. Vámonos. Vamos a tener unas plumas. Esas van a tener un corto de vidrio. 18 pesos la pieza. Estas son plumas gorditas. Espérame chicos. ¿Por qué? Aquí están. Están aquí. Cada semana nos tenemos que volver a adaptar al nuevo reacomodo de la mercancía. Estas plumas están gorditas. Son unas de las versiones más gorditas que hay en edición de Sanrio. Si no me equivoco es de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 8 colores. Toda la pluma viene serigrafiada. Y viene con su muñequito de silicón en la parte de arriba. La pieza está en 18 pesos. Están bastante bonitas. Tengo a todos los modelos. Sina, Kuromi, Melody, Pompompurin, Kuromita en Murana y Pochaco. Están bastante hermosas. Y cada una viene con su propio serigrafiado. 18 pesos la pieza también. Está bien bellísima. Vamos a tener... Ay, híjole. Estos relojes de Dino chicos. Te estoy sincera. De este producto tengo muy, muy pocas piezas. Manda tu carrito temprano, por favor. Miren, este producto tengo escasas 30 piezas. Y te estoy... Te comento lo que es, ¿vale? Es un reloj despertador para niños o para adultos. Es de versión dinosaurios. Va a estar bien económico en 45 pesos. Y tengo cuatro modelos diferentes. Entonces, chécate qué bonitos están. Y te enseño que todos van probados. Nuestra mercancía chicos, toda va probada, ¿eh? Toda, absolutamente toda va probada. Aquí ya está funcionando, ¿vale? Yo ya los probé, por eso ya no suena originalmente. Ti, 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 ti. Porque yo ya los probé. Pero ahí está indicando que está caminando. Ya cuando tú lo programes ya suena al despertador. Y te enseño algunos de los modelos que tengo. Te vuelvo a repetir. Y tengo muy pocas piezas. Tengo este modelito en color rosa. Voy a tener este modelito en color verde. Y también cambia el diseño por dentro. El color verdecito. Tengo en color así como tipo amarillito. Este otro. Están súper bonitos. El detalle de esta mercancía chicos. Es que cuando yo la logro conseguir. Ya no hay ni por caja ni por media. Se va rápido chicos. Luego yo encuentro así piezas. Pero pues yo bueno. Me las voy a llevar. Quiero compartirles el producto a ustedes. A muy buenos precios. Está genial. Porque pues son muy pocas piezas las que tengo. Y están bien baratos. 45 pesos la pieza. Mi siguiente producto de chucuelos son estas pistolitas de engranes. Estas también van a estar bien económicas. Estas van a tener un costo de 30 pesos la pieza. Esta versión. Pero estas son de luz. Y de engranes por la parte de adentro. Vienen bien bellas. Están también bien baratas. Yo les he dicho que a mí me gusta mucho la parte de los engranes. O de los juguetes que vienen con engranes. Esto ya trae su segurito. Nada más lo tienen que quitar. Y al momento de que los niños presionan. Toda la parte de la engrana tira. Y en esta parte de aquí. Tiene un botoncito para proyectar la luz. Están muy bonitos. Obviamente aquí es temprano. Pero miren tiene proyector. Ya vieron. Se alcanza a ver. Este es como una figura de dinosaurios. Es como un tipo proyector. Y es de luz y sonido. Muy lindas. La verdad me gustan mucho. Sobre todo el engrano me gusta bastante. Y estas están en $30 pesos la pieza. De estas tengo tres colores. Igual te los vamos a mandar surtido. Tengo el color que es como el rosita. Tengo el color en amarillito. Que es este. Y tengo el color verde. Vean. Son los tres colores que tengo. Y así vienen en esta presentación de tipo bolsito. ¿Vale? $30 pesos la pieza. Ahora siguiente producto. La parte de la... Bueno la sección de juguetes de dinosaurios está siendo muy vendible con nosotros. Y creo que en general muchos clientes compran productos de dinosaurios. En esta ocasión les traigo un producto nuevo de dinosaurios. También tengo bastante existencia. Espero que todos alcancen porque también está a muy buen precio. Le vamos a vender estos dinos. De hecho yo compré tres piezas para mi calé. Él los armó. Es un juguete aparte didáctico para los niños. De entretenimiento. Van a tener un costo de $40 pesos la pieza. Y esto te lo voy a mandar así. Esta es la versión más grande que yo te logré encontrar. Bien así en esta bolsita. Viene obviamente todo desarmado. Viene una bolsita con tornillos. Y un desarmador grande. Esta es la versión más grande. Tengo este. Tengo este. Y tengo este modelo. Ya armados se ven así. Mira. Es de un plástico del duro. No es de un plástico hechizo sencillo. No. Es de muy buen material. Chécate hasta sus ojitos. Vienen bien bonitos. Este es el verde. El que te acabo de enseñar. Igual ya nada más saben que les quitan sus tornillitos. Y se desarman. Está muy lindo. El calé se quedó un ratito ahí entretenido con sus dinos. Y ya bien contento cuando los armó. Este es el color rojo. Ve que bonito está. Y este es el color café. También están bien medios. Traen muy buen tamaño chicos. Les vuelvo a repetir. No es plástico feo. No es plástico sencillo. Y están fenomenales. A mí me encantaron mis dinos. La verdad están preciosos. 40 pesos los dinos para ustedes. Ahora. Vámonos con nuestro siguiente producto. Y cual chicos. Estos llaveros que siguen. Están. Lo siguiente de hermosos. Espero que les gusten. A mí me es maravilloso. Nosotros les pusimos que es un llavero de pareja. O de amigos. Ustedes lo pueden utilizar para lo que gusten. Si tienen una amiga, un amigo, un novio, una novia, su esposa, su esposo. Es válido para obsequio. Pero me gusta mucho como para regalo. Inclusive para un lado del papá. De precio. Miren. Este es un juego de llaveros. Que vienen así. O sea. El blister trae su jueguito. Tengo modelo de Dragon Ball. De Kitty. De Avengers. Bueno. Batman y Spider-Man. De Dragon Ball Z. De Mario Bros. Y de Star Wars. Este blister va a tener un costo de $18 pesos. El duo. Te voy a enseñar cómo vienen estas divísimas cosas. Mira. Este viene así. De hecho ni alcanza a sellarla. Están grandes. Y así el paquetito viene con doble. Esto es para que lo regales a otra persona. Están súper bonitas. Vean. Viene Kitty. $18 pesos se los vamos a poner. También están bien barras. $18 pesos. Vean. De Star Wars. Para que los vean a mejor detalle. De Dragon Ball. Este es de Dragon Ball. Están geniales. Para un amigo, ¿no? Estaría lindo. También una amiga. Su esposa. Vean. Qué bonito. Estos me gustaron mucho también. El Batman. Y creo que estos son todos los modelos que trae. Sí. Estos son todos los modelos que tenemos en esta ocasión. Hasta el cartón me gustó. Viene de... Como de kawaii. ¿Ya vieron? Están muy lindas las presentaciones. También tengo bastantes, chicos. Tengo muchos. Así que traje muchos porque dije... Me gustaron bastante, ¿eh? A mí la verdad yo nunca los había visto así. Pero... Ya ven. Entre mis búsquedas. Entre mis búsquedas siempre sale algo lindo para ustedes. Ahora. Vamos a tener sellitos. Híjole. Estos sellitos. Yo vi estos sellos en Lulú Bonita. Y a mí me encantaron. Este... Tenía pensados traérselos desde cuando en venta directa. Pero hasta apenas me di la oportunidad. Y... Se los voy a dar al mismo precio que les está dando Lulú Bonita. Es un blister de sellos. De hecho, en comisiones los he sacado. Tiene 2, 4, 6, 8, 10 sellos el blister. Pura adhesión de Sanrio. Y están en 25 pesos el blister con... Pues... 10 sellitos. Ok. 25 pesos. Igual si los das en... Te gusta para darlos en 5 pesos. 10, 20, 30, 40, 50. Le doblas. Pero a mí no me gustan para 5 pesos. Yo los daría un poquito más caros. Vamos a ver si realmente... Pintan la figura. Vamos a probar uno, ¿va? Para ver si sí o sí no. A ver cuál probaremos. Vamos a probar esta de Kuromi. Y vamos a ver qué tal. Ay, no. No presioné mucho. Le presioné mucho. Ok. Es suavecito, chicos. No den la... El... El pulso tan fuerte. Porque si tienen mucha tinta. Yo creo que mi mano no funciona. Porque está medio chueca mi mano. Ok. Ok. Miren. Sí queda su sellito bonito. ¿Ya vieron? Tienen como que mañita, ¿eh? Ni es ni tan fuerte. Ni tan livianito. Ah, ya les hallé. Tienen que ponerlo y como que hacerle así. Para que marque por ambos lados la figura. Y miren, ya queda mejor. ¿Ya vieron? Están súper bonitos. Sí marcan bastante bien la figura. Traen bastante tinta. Me gustaron mucho. Yo quiero unos para mí. Para mis decoraciones. De mis notas. 25 pesos el... El blistercito de estos sellos. Quería probar que pues no vengan secos. Que no vengan mal. Si pintan. Y se van así. Súper bonitos. ¿Vale? Están todas las figuritas. La figura que trae aquí es la que te va a pintar. Vamos con lo siguiente, chupulos. Vamos a tener... Híjole. Está la pincera que sigue. Está fenomenal. A mí me gustó mucho. Tengo bastante existencia en esto. Y es esto. ¿Qué creen que este producto? Yo decidí traerlo porque yo la otra vez fui a lo que es papelería El y los gemelos. Y tenían la pura bolsita. Es decir, la pura, la pura bolsita. Esta bolsita en 40 pesos. A mí me gustó mucho la bolsita. De hecho, yo me iba a comprar una. Pero ya no traía efectivo. Y la bolsita venía en 40 pesos solita. En esta ocasión nosotros los traemos a ustedes para la venta. En 55 pesos. Pero con artículos adentro. Y te voy a enseñar qué es lo que viene en la parte de adentro. Ok. Vamos. En la parte de adentro. Bueno, así en el y los gemelos así tenían la pura bolsita en 40. Y de hecho, la bolsita en sí está muy bonita. Es como se presta para lapicera y cosmetiquera. Está muy linda. Está muy bonita la presentación. Pero esta también te incluye lo que es una libreta. La libreta es de hojita de rayitas. Viene así. Es de hojita de rayitas. Muy linda. Por ambos lados tiene su serigrafiado. Te incluye lo que son dos lápices. Dos lápices. Te incluye una regla, pero esta regla es de la que se expande. Una regla expandible. Vean. Ya vieron. La que puedes marcar figuras. Y la regla dándote un total de 30 centímetros. Una gomita y un sacapuntas. Todo esto es lo que viene en la bolsita. Y tengo cuatro modelos. Te enseño mis modelos que tengo disponibles. Por favor, llévatela. Está preciosa. Estos tienen que llevar estos sí o sí. Traigo bastantes también para que también todos me alcancen. Tengo Kuromi. Tengo Cinnamoroll. Vean qué bonitas están. My Melody. Que igual vean qué bonita viene. My Melody preciosa. Y Pum Pum Purrín, chicos. Son los cuatro modelos que tenemos disponibles. Están en 55 pesos la pieza para ustedes en esta ocasión. Bellas, bellas, bellas. Ahora, vamos a tener unos cortaúñas. Estos, chicos, es cortaúñas de calidad. Yo así traerlos porque este cortaúñas es de calidad. Desde la bolsita en la que viene empaquetado. Se nota la calidad que trae. Este va a tener un corte de 18 pesos la pieza. Este sí le queda de ver mucho a mi Niso. La realidad está bien bonita. Es un cortaúñas de edición Sandro. La bolsita que trae es como de polipapel. Bueno, es como papel, pero ese grueso. Y por dentro tiene su cortaúñas en esta versión con aplicación de Cham enorme de Sanrio. Lo volteas y listo. Me encantó. El cortaúñas viene de buena calidad. No se ve nada sencillo. Algunos que sí se ven muy, muy sencillos. De hecho, yo he comprado algunos. En la primera se me han roto. Tengo así modelo de kuromita. Tengo modelito de Pum Pum Purrín. Vienen como vestidos de gato. Tengo My Melody. Tengo Sin Amor. My Melody Sin Amor. Tengo Pochaco. Vean qué bonitas están. 18 pesos. Están muy lindos. Muy, pero muy lindos. Y así viene toda la edición. ¿Vale? También llévatelos, por favor. Siguiente producto. Vamos a tener una sombrita. Estos chisuelos me gustan mucho. Les voy a decir por qué. Se parecen mucho a unos tenis que yo tengo. Unas botas que, la verdad, muchos me chulean cuando las pongo. Ustedes no ven en pantalla completa. Pero una parte importante de mi outfit. A mí siempre me han gustado los tenis. Botas. Este, las botas. Me encantan. Me fascinan. Me vuelven loca las botas. En tenis y en botas normales. Y siempre traigo unas botitas que me chuleaban mucho. Y estas botas se parecen mucho a mis tenis que yo tengo de botas. Me recordó mucho a mis botas que no quiero tirar por nada del mundo. Y me encantó. Le da mucho la pinta como de bota de Barbie. Está muy bonita. La vamos a tener en... Ay, Dios santo. Sombra de tenis en $30 pesos. Vean qué bonita está. La parte por dentro viene bien viva el color. Me gustó mucho el diseño. Vean qué bonita. Muy, pero muy bonita. Viene con sus rubores. Su aplicación de sombritas. Y tiene todos sus colores de sombra. Viene con espejo. Está muy linda. La verdad, está muy hermosa. Comprenla. Está bien preciosa. Me gustó mucho. Y nuestro siguiente producto son unas plumas. Híjole. Estas plumas están bellísimas también. Esto más que bello está curioso. Yo soy persona curiosa. Yo soy muy curiosa. Ya saben que yo me fijo en lo chiquito, en lo curioso, en lo diferente. Estas plumas van a tener un costo de $10 pesos la pieza. Pero chécate. Chécate nada más ahorita qué belleza te traigo para ti. Algo diferente. Está bien bonita. Son unas cucharas y unos tenedores. Y esto, chicos, es pluma. Esto es plumita. Por la parte de arriba viene así, como si realmente fuera una cuchara. Y vean qué bonito ciligrafiado. Vienen de los personajes de Sanrio también. Y en la parte de acá abajo está la tinta. Es tinta negra, punto finito. Están magníficas. Me gustaron mucho. Es algo bonito. ¿Qué onda con tu cuchara? No es una cuchara, es una pluma. Bueno, yo creo que sí lo puedes usar hasta de cuchara porque sí es una cuchara. Pero vean, $10 pesos está bonito, innovador. Me gustó algo diferente, ¿no? Súper bonito. Vámonos con nuestro siguiente producto. Vamos a tener protectores de zapatos. Ahorita ya se nos viene la temporada de lluvias. Y traemos protector de zapatos. Ese que se pone para que no te mojes tus piecillos. Y que puedes traer en la mochila, en el bolso. Tenemos tres tallas. Chica, mediana y grande. Aquí en la parte de atrás te marcan los centímetros. Chica, mediana y grande. Y son para adulto. Bueno, vienen del número 24, 27, 28. Están muy lindos. Son de estos de Huller. Van a tener un costo de $30 pesos la pieza. $30 pesos la pieza. Y este es el que viene así, vean. Viene así. El zapatillo. Ya te lo metes en tu zapato. Y pues la idea es que ya no te mojes tus zapatitos, tus botitas. Si es que son como de emergencia. La verdad están muy padres. En materiales como tipo silicón. Entonces pues también están muy lindos. Y se van a tener $30 pesos la pieza. Ahora, vamos a tener muñequitos de Mario Bros. Estos van a tener un costo de $20 pesos la pieza. Estos muñequitos. Estas son figuras coleccionables de la versión de Mario Bros. Pues los van a tener $20 pesos la pieza. Vienen así en estas bolsitas. Tengo a lo que es Donkey Kong. Tengo a Longuito Toad. Están muy lindas. Son de plástico igual del duro de esta colección. Vamos a tener a Luigi. Vamos a tener a mi querido Mario Bros. Vienen bien bellos. Mario Bros. Tengo a este que es el monito que viene en su nube. Tenemos a Yoshi. También. Tenemos muchas diferentes. Tenemos a la princesa Peach. Son muchas versiones diferentes. Tenemos también a las princesas de colores de vestidos. Tenemos a estos monitos. Vean. Vean. Tenemos a Ops. Lo que me gustó es que viene mucho Mario. Mucho Luigi. Entonces les van a tocar. Vean. Qué bonitas están. Y todas estas son coleccionables. ¿Vale? Van a tener un costo de $20 pesos. Aquí igual se los vamos a tratar de mandar sus libros. Ahora. Vamos a tener unos espejitos. Estos van a tener un costo de $35 pesos la pieza. Son espejitos de la edición de Hello Kitty. Están muy muy bonitos. Vean. Son estos preciosísimos. Preciosísimos. Y este sobre todo nos encantó el diseño. Porque viene como con brillo. Viene muy fresoncillo el diseño. Muy. La verdad. Muy vintage. Y es de doble. ¿Ya vieron? Es de doble aumento. Está muy lindo. Por ambos lados viene así. Está súper padre. Y aquí tenemos modelos de Kuromi. Tenemos modelos de Sin Amor All. Tenemos de Hello Kitty. Todos los modelos son diferentes. Estos están bellísimos. Bellísimos. Vean. Este es otro. Es lo que me gustó de la caja. Que todos los modelos son diferentes. Vean. Sina. Tenemos blancos también. Así como con los tres está precioso. Este también está maravilloso. El color. ¿Vale? Estos se van a ir en $35 pesos. Están muy padres. Son de los de mejor calidad de estos. Hay unos más sencillos. Sí. Pero no. Estos son los de mejor calidad. Vámonos con el último producto que tengo para la mente el día de hoy. También para la temporada. Si nos viene de lluvias. Vamos a tener unos repelentes de mosquitos. Pero esta es una versión nueva. Aparte de ser el repelente de mosquitos. Este trae un spinner. Mira. Estos vienen así. De hecho huelen. Su esencia huelen. Vean. Supuestamente esto te dura 30 días. Esto es para niños. Para bebés. Tenemos muchos diseños. Y ahorita te enseño. Cómo es que funcionan. Porque. Ya vienen muy padres. Pueden ponerlos acá. Ya vienen muy padres los diseños. Miren. Esto viene desarmado. Ustedes lo tienen que armar. Yo ya lo armé. Ok. Aquí está. Bien. Este es el spinner. ¿Vale? Esto obviamente es para los niñitos. Ahorita pues. Aparte de ser ya el repelente de mosquitos. Viene muy lindo. Porque ya es spinner. Como tal. Y también es de luz. Pero pues es repelente para los mosquitos. Está súper padre. Llegó a una edición más bonita. Más innovadora. Me gustó bastante el diseño. Y aquí pues vamos a tener igual modelos. Niño y niña. Tenemos novisitas. Tenemos organitas. Tenemos dinosaurios. Tenemos muchos modelos chicos. También se los vamos a mandar todos. Todos los sentidos. ¿Vale? Pues bueno chicos. Si no me fallan mis cálculos. Es todo el producto. Ah. De esto. Nada más tengo muy pocas. Piezas. De hecho de esto. Si es mi única caja. Yo más que nada traje el producto. Porque me gustó. Pero ya no alcancé más. Esta es una pluma invisible. Esta va a tener un costo de 20 pesos la pieza. Como tal viene la pluma. Pero lo que a mí más me gustó. Es su lamparita. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes. Porque cuando tú escribes. Obviamente no se ve la tinta. Pero al momento de que tú le pasas la lamparita. Se ve lo que escribiste. Está muy linda el diseño. Viene con totalmente presentación. Esta va a tener un costo de 20 pesos. La pieza súper bonita. Tengo pompón porn. Igual sin amorol. Las estrellitas gemelas. Y kuromi. Están muy bellos. Chécate que todas vienen con su mini lamparita. A veces están bastante, bastante bonitas. Pero nada más tengo esta única caja. Estas son creo que 24 piezas. ¿Vale? Son nada más las piezas que tengo. Así que igual. Van a estar cargadas en catálogo. Pero bueno. Pues eso sí hay muy poquitas piezas. ¿Ok? Y pues bueno. Creo que en esta ocasión. Es todo lo nuevo que tenemos. Recuerda que todos estos productos. Ya van a estar cargados. En nuestro catálogo de WhatsApp. Tanto en el de mi hermano. Ira. Que aquí te está apareciendo su número. Y en el mío. Manda tu carrito lo más temprano. Por favor. Te lo imploro. Te lo ruego. Hazlo temprano. Para que alcances los productos. Y te los pueda llevar. Pues completitos. A tu domicilio. Por favor. A partir de las 9 de la mañana. O inclusive antes. Ya está cargado. El video. Y el catálogo. Espero que todo lo que hayas visto. En esta ocasión. Te gusta. Y sea de tu agrado. Y no dudes. Somos un proveedor. Totalmente confiables. Totalmente seguros. Si algo de los que. Del producto que ya. Nos pediste. Se está agotado. No hay ningún problema. Se te puede reembolsar el dinero. Ponerte obviamente. Todo lo que tenemos. Si te llega. A quedar un saldo. Se te puede reembolsar. Un saldo automático. O lo puedes guardar. Para tu siguiente compra. Por eso también. No hay ningún problema. Que más. Creo que es todo lo que tengo. En productos nuevos. Ok chicos. Miren. Voy a tener un combo. Anexo. A la mercancía del día de hoy. Recuerden que los combos. Están abiertos. Para quien guste agregarlo. Esta es mercancía. Que nosotros vamos acumulando. Vamos guardando. Hacemos algunas compras. Y se va reservando. Cuando tenemos la oportunidad. De armarles combos. Se los armamos. Y están disponibles. Tanto para comisiones. Para clientes nuevos. Como para venta directa. Este combo. No está en los catálogos. Sale. Toda la mercancía. Que ahorita les enseñé. Es nuestra mercancía. De venta directa. Pero estos combos. Recuerden que llevan productos especiales. Precios especiales. Y cosas por el estilo. A quien guste anexarlo. Adelante. Igual se le va a guardar. A la primera persona. Que haga su depósito. Y me voy rápido. Porque son varios productos. Este es un combo. De un total de $2,018 pesos. Mercancía. Todos los precios. Ya llevan incluida su comisión. ¿Vale? Ya no doy aquí el total. Mercancía y comisión. Así como les estoy dando el costo. $2,018 pesos. Es lo que vale el combo. Me voy a ir con los productos grandes. Porque los voy a ir empaquetando. Voy a tener dos paquetes. De calcetines para caballero. Recuerden que los precios. Que les estoy dando. Ya llevan incluida la comisión. Este. Dos paquetes de calcetines para caballero. Por un costo de $188 pesos. De los dos paquetes. Valen creo que $78. Cada uno ya se les anexa su comisión. Así sucesivamente en cada producto. Es de la marca de BBC Collection. Cada paquetito. Trae tres. Sale. Son de caballero. Son de vestir. Y también están súper bien. Están a muy buen precio. Ni siquiera con comisión. Te están saliendo a 100 pesos. El paquete tenía 90. Entonces. Ya. Cada paquete trae tres. Trae la docena. Tengo este modelo. Y tengo este otro modelo. Son de vestir. Son de larguitos. Y se van a ir estos dos. En el combo. Va a llevar una mochila. De la versión de Hello Kitty. Este chipolo. Es original. 100% original. Les voy a subir un video de mochilas. También. Yo creo que el día de mañana. Y yo la compré. Porque me gustó mucho. Su precio original. Creo que es de $139. Y ya con su comisión. Les va a salir en $169 pesos. Se va en $169 pesos. Es la honcharita. 100% original. De la marca Rus. Esta está muy. Muy. Pero muy hermosa. Vean hasta el Laza. Y ahorita les voy a decir. Por qué me encantó. Viene tipo 3D. Híjole. Viene sellada. Déjenme ver. Si las podemos abrir. Miren. Les voy a decir. Por qué viene sellada. Porque esta. Incluye lo que es. Un topper. Y les incluye una botellita de agua. Miren. Esta va a venir. Con una botellita de agua. Esta está bien bellísima. Yo la compré. Porque la verdad. Me gustó mucho. Y la tenían en oferta. Y acá abajo. Viene lo que es. Su box lunch. Esto ya está. Pues completamente. Listo. Y es. Rus. 100% original. De la marca Rus. También si la quieren. Para comisiones. También se las puedo conseguir. Con todo el gusto del mundo. Esta se va a ir. En el combo. También. 169. Ya con su comisión. Voy a. Meterles. También. En este combo. Estos. Que tampoco. Se los había enseñado. Pero son para comisiones. Este. No me ha dado el tiempo. Chicos. En el siguiente video. Ya los van a ver. Estas. Poli pocket. Esto es juguete. 100% original. Estas están en un costo. De 75 pesos. La pieza. Originalmente. Las vienen en Avelar. Todo. Y se van a llevar. 4 poli pocket. Por un costo. De 360 pesos. Ya con su comisión incluida. Vienen a 100 cajitas. 100% original. De la marca Mattel. Y la poli pocket. Chicos. Ya está bien escasa. Ya muy difícilmente. Se va a encontrar la poli pocket. De hecho. Creo que ya hasta la quieren descontinuar. Este. Porque son juguetes coleccionales. De piezas pequeñas. Pero obviamente son de colección. Esta te incluye una muñeca sorpresa. Y te incluye 20 sorpresas. La muñeca va a venir vestida conforme a la fruta. O a la verdurita que está aquí afuera. Y fue lo que me explicaron. Por ejemplo. Su vestido va a ser relacionado al aguacate. Incluye la muñeca. 16 piezas para vestimenta. Y 7 sorpresas más. Yo guardé dos. Voy a empezar ya a hacer videos en el canal de Morenito Toys. Ahí espérenlo. Vamos a ver. Vamos a abrir dos de ellas. Y vamos a abrir unos cartos Hot Wheels. Que también se van a ir aquí en el combo. Vamos a tener este modelito de aguacate. Vamos a tener este modelito como de cupcakes. Vamos a tener el modelito de sandía. Y vamos a tener el modelito de chocolate. Estas cuatro se van a ir. De la parte de aquí abajo se abren. Están muy padres. O sea. Esto está en oferta. Llegó en oferta a Belar Toys. Y 100% original. También vamos a tener en el combo. Estos cuatro carritos de Hot Wheels. Perdón. Son tres. Este chico llegó a un excelentísimo precio. Se van a ir tres carros Hot Wheels. Por un costo de 270 pesos. Igual 100% original de la marca Mattel. Estos se llaman Color Reveal. Son este carritos Hot Wheels. Que ustedes lo tienen que echar al agua. Vienen como de colores. Miren. Aquí vienen como verdes. Este es otro verde. Y este es como naranjado. Al momento de que ustedes los echan al agua. Se despintan. Desde el color que hayan marcados. Y ya les sale el carrito. Son dos por botecito. Estos son también de colección. Y son 100% originales de Hot Wheels. Se van a ir así. Vienen así. ¿Vale? En presentación así individual. Están bien padres. También llegaron en oferta a Belar Toys. Subjetitos pues súper económicos. Se van a ir trozos del combo. Ahora. Vamos a poner en este combo. Dos estuches de gomitas. También el combo. Este combo es como para niños. Porque lleva mucha coferería y juguetito. Van a llevarse estos dos estuches de gomitas. Son los que tuvimos en venta directa. Nada más que se me habían quedado ahí dos piezas. Y se van a ir así. Con un costo de 35 pesos cada una. Vean. Estas recuerden que están bien padres. Vienen en su estuche de acrílico. El acrílico es bastante grueso. Y están súper padres. Esta figura es del espacio. Ya les había dicho que las gomas están bien bonitas. Están bien grandes. Contiene dos, cuatro, seis, siete gomas. Niño y niña. Dos modelos. A quien guste también adelante. Están así en esta presentación. Dos piezas. Vamos a tener una caja de tintas. Estas están muy bonitas. Ya me iré enseñándoles. Porque tengo aquí mi reverendo de sastro que lleva todo el combo. Pero estos son súper bonitos, la verdad. Ay, me encanta. Ok, una caja de tintas. Estas me las guardé en una compra porque están bien bonitas. Este, vean a mí cómo me las dieron. En 60 pesos. Estas me gustaron mucho. Me gustaron para mí, pero las reservé. Y esta es una cajita de tintas de la versión de emojis. Vean. Y tienen así en presentaciones pequeñitas. Tú las puedes vender en presentación individual o por cajita. Son seis piezas y vienen estos diferentes colores. Está bien bonita. Se va a ir en el combo por un costo de 40 pesos. La cajita de tintas de los emojis. Se va a ir una pieza de corrector Sanrio con un costo de 22 pesos. Recuerden que estos productos ya tienen anexada la comisión en el precio. ¿Vale? 22 pesos de cuatro piezas. Igual. Se lo puedes vender por pieza o por el precio completo. 22 pesos. Se van a llevar dos cajas de colores. Estos son dos cajas de colores de los BT21. Cada caja de 24 colores. Por un costo de 60 pesos ambas cajas. También están súper bonitas. ¿Vale? Son 24 colores. Se van a llevar una caja de dinos de plastiquito. Esta me gustó mucho. Es una maqueta. Estas las pueden encontrar en San Ciprián. Es una pieza de maqueta. De hecho, yo se las estoy dando como yo la compré en 30 pesos de una pieza. Y son dinosaurios. Tienen muchos, muchos dinosaurios. Están muy bonitas. Vienen estas piezas de presentación. Pues sí, han de traer como 30, 35 dinosaurios. También se van a ver en el fondo. Estas piezas de maquetita. Se van a llevar 10 monederos de 10 por 100 pesos. Vean, son en esta presentación. Y son estos que son como de brochecito. ¿Vale? Como de brochecito. Vean, también están bien bonitos. Así. Así. Hay muchos modelitos, ¿sale? Pero principalmente vienen estos en esta presentación. Se van a ir los 10, este, los 10 monederitos. Voy a tener 11 lápices infinitos. Ok, miren. Van a llevarse esta bolsita de lápices infinitos. Esta bolsita de lápices infinitos va a tener un costo de 92 pesos con 11 piezas. Yo se las puse así en esta bolsita Ziploc. Ya saben que a mí me gusta empaquetar algunas cositas así. Esto, chicos, parece una pluma. De hecho, trae el formato como de pluma. Chécate. Es como retráctil. Pero es lápiz infinito. Mira, te voy a enseñar. Vamos a poner. Hola. Recuerden que este lápiz es el que nunca se acaba. ¿Vean? Ahí está. Es lápiz, no es pluma. A mí me gustó mucho la pluma. Bueno, mucho el diseño que trae como pluma. Y venden así muertos como de astronautas, de vaquitas. Tienen varios. Principalmente de astronautas, de vaquitas. Y nada más. Son los dos diseños que vienen. ¿Vale? Están muy bonitos. Yo los mandé inclusive con sus estampitas que traen. Sus etiquetitas. Y yo los voy a mandar así en la bolsita Ziploc. 11 piezas, chicos. De estos lápices infinitos. Trae muy bonito el diseño de pluma. Bueno, se van a llevar dos gomas de pececitos. Esto es con un costo de 38 pesos las dos. ¿Son estas? Bueno, es una originalmente de dinosaurio. Y es una de pescaditos. Estas vienen como en un formatito. Como si fueran de maquinitas. Están muy, muy padres. Son de videojuegos. Todo esto que están viendo aquí adentro son gomas. Trae dos, cuatro, seis, ocho, diez gomas. Y diez dinosaurios. Y se van ahí por 38 pesos las dos. Están bien, bien innovadoras estas. Gomitas. Siguiente producto. Se van a llevar un lápiz osito. Este con un costo de 25 pesos la pieza. Este es un lápiz de ositos como de puntillas. De puntillas intercambiables. El brister tiene dos, dos piezas de lápices. Le vas cambiando ahora sí que los ositos, los muñequitos. Y te va brotando la punta. Solamente se va una pieza, mira. Como se ve aquí. ¿Ya verán? Está 25 pesos. Este producto es lo que es especial para niños. Todo lo de niños es muy vendible. Se van a llevar dos cangureritas de peluche por un costo de 60 pesos. Son estas dos muñequitos. Son de panditas, ¿vale? Estos son panditas. Y vienen así. Son para niñas. Son de peluchón. Vean. Traen muy buen tamañito. Vean que vienen porralitas por dentro. Son para pequeñitas. Traen su asita bien anchita. La verdad es que sí está bien anchita. Y se van así. Les está saliendo pues en 30 pesos la cangurerita. Ella ha incluido su condición. Son monitas. Dos por 30 pesos. Tengo esta que rosa y esta que es como más moradita. Son dos diferentes. Vámonos con lo que sigue. Se van a llevar tres set de crayolas. Con un costo de 54 pesos las tres. Estos chicos son crayolitas de puntillas intercambiables también. Tengo estos tres colores. La rosa, la azul y la amarilla. Trae una tira de crayolas puntillas intercambiables. Cuatro mini plumoncitos. Y gomitas de estas pequeñitas de frutas. Está muy padre el set. Es completito. Tiene estas tres piezas por 54 pesos en este combo también. Se van a llevar dos cajas de mini labiales. Estas por un costo de 45 pesos. En esta versión tengo dos cajitas. Cada cajita trae si no me equivoco 12 piezas. Este producto también es sumamente vendible. Y les enseño cómo vienen. En cada cajita vienen 12 mini labiales. En versión de estrellita. Recuerden que estos son bien pequeñitos. Están muy bonitos. Y déjame decirte que pintan bastante bien. Chécate qué belleza. Sí tienen buen pigmento. Todos los tonos de los labialitos son diferentes. Tiene rojos, como vinos, chocolates. Están muy bonitos. Se van a ir las dos cajas por 90 pesos. Están saliendo a 45 pesos cada cajita. Están también a muy muy buen precio. Se van a ir dos. Vamos a tener 10 gomas de lechitas. Estas están bien bonitas. Estas son unas gomitas que vienen en presentación de lechita. Pero en la parte de adentro les sale una goma que es la que tienen que recortar. De hecho, vean cómo viene en la presentación como lechitas de animalitos. Esta que se ve aquí es la figurita que les va a salir de la goma. Viene así anchita para que ustedes puedan recortar. Y pues la verdad son bastantes modelos diferentes de estas lechitas. Vean, vienen así, verdecitas, rositas, cafés, blanquitas. En 5 pesos la pieza se van a estar llevando 10 por 50 pesos de estas lechitas. Lo siguiente, vamos a tener unas gomas de galletitas. Estos están en 15 pesos. Esta viene una presentación así de gomitas, aunque usted no lo crea, son gomas. Estas galletas son gomitas. Vean qué bonitas están, 2, 4, 6. Trae galleta de vainilla y de chocolate, podría ser. Son gomas, chicos. Recuerden, ahorita todo lo que es la versión de gomas en este tipo de presentaciones está saliendo mucho, mucho, mucho. O sea, cositas diferentes, cositas bien kawaii. Vamos a tener también un post-it en el combo, este, que es de Lina Bell. Está muy bonito, que viene así como en tipo de bolsita de regalo, un post-it. Es muy surtido este combo, lleva de todo un poquito. Vamos a tener 2 Lomocar de la versión de Sanrio por un coste de 60 pesos ambas. Son estos 2 Lomocar. Este es de la edición de Sanrio. Recuerden que los Lomocar pues son tarjetitas como coleccionales. Este tiene 30 piezas de tarjetas y vienen así, mirá. Vienen hermosas. Vienen así. Estos se ponen en los álbumes que les he enseñado también en las comisiones. Son las tarjetitas coleccionables. Te sirven para lo que tú gustes. Toda la parte de atrás tiene ese serigrafiado. Y así se van más o menos los diseñitos. Están bien hermosas. Ay, sí está bien padre. La verdad, mi cámara no nos hace justicia. Vean estos que vienen en la bañerita. Y les he dicho que me gusta porque vienen todos en su bañera. Ay, qué bonitos están. De hecho, yo me iba a quedar con uno y ni siquiera guardé uno para mí. Pero bueno, ahí está. Vean este que tiene a todos. Ay, qué bonitas tarjetas. Dos por treinta pesos. Ahí está. Se van a llevar cuatro pulseras con anillo para niña. Con un costo de cuarenta pesos las cuatro piezas. Son estas. Estas están bellísimas. Vean. Esta también ya nunca ha habido resultido, chicos. Son una pulsera para niños. Se contiene un anillo. Y esta parte de aquí arriba, chicuelos. Esta parte de aquí son aretitos. Pero de eso que no lastiman a los bebés. Miren. Deben de tener cuidado al momento de sacarlas porque tienen esta cosita blanca. No la vayan a tirar, por favor. Al momento de que la saquen, tengan cuidado de que no se pierdan. Vean. Esto es para que ustedes puedan ponerle el pasadorcito aquí en la orejita a las niñas. Y no las lastimen. Espera, ya es pequeñita. Y vean, ya queda su aretito. Es algo bien diferente. Es súper bonito. No lastima para nada. Está bien bello el set. Miren. Pulserita, anillito y sus aretitos de este estilo. Están preciosos. Estoy mandando cuatro en este combito. Déjenme ponerlo. Estoy mandando este conejito como de... Estos son como un ratoncito. Este es un conejito. Este es un gatito blanco. Y este es un osito. Yo le guardé muchas de estas a Belita. Entonces también están bien hermosas. Se van a llevar cuatro bolsitas de charms de personaje. Son estas cuatro. Estas, los charms vienen de personaje. Tanto el blister como el muñequito. Vean. Este, por ejemplo, son dos de Cinnamorol. Estas inclusive incluyen su pegamento en la parte de atrás. Vean qué bonitas están. Tiene dos, cuatro, seis aplicaciones. Pero son grandes. Tengo dos de Sina. Tengo dos de Sina, perdón. Y tengo dos de esta. Que es Estela. Creo que la conejita morada. Se van a ir a estas cuatro piezas en el combi. También se van a llevar siete peinetitas para niñas. Estas también son de personaje. Déjenme acomodarme en mi aretillo porque luego se me pierden los aretes, chicos. Y para encontrarlos. Para encontrarlos. Siete peinetas. Estas son igual para niñas. Están muy bonitas. Se van a llevar una de Winnie Pooh. Vean qué bonita. Por ambos lados trae su aplicación. Esto es para que le hagan sus chonguitos a las niñas. Winnie Pooh. Se van a llevar al oso malozo. Se van a llevar a lo que es Pompompurin. Se van a llevar a Sina. Los chums que traen están enormes. Están muy bonitos. A las Ligual Twins. Que son las estrellitas gemelas. Y a Curonita. Entonces se van a llevar todas estas peinetitas. Son seis piezas. Con un costo de $70 pesos. Están chulísimas. Y se van a llevar dos blisters de pinzitas. Igual que son para niñas. Por $40 pesos los dos blisters. Estas son pinzitas pequeñititas. Para niñitas. También es toda edición de San Río. Están muy, pero muy hermosas. Súper, súper bonitas. Esta es como onda kawaii. Y esta es de San Río. Vale. Entonces todo esto está disponible. A quien guste puede agregarlo a su pedido. Es un combo. Como recuerden que es de $2,018 pesos. Los precios que les di. Ya vienen incluidos a su comisión. Y son todos estos productos los que va a llevar el combo. Pues ahora sí me despido de ustedes chicos. Esperando y deseando que les guste. Por favor no me den a mandar su pedido. La verdad nuestros productos son bonitos. Tienen buen precio. Tienen margen de ganancia. Entonces adelante. Los vamos a estar recibiendo el día de hoy. A todos ustedes con sus pedidos. Los quiero un montón. No olviden por favor suscribirse. Deseo que este fin de semana descansen. A los que salen a vender. Que tengan muchísimas ventas. Cuídense mucho. Cuídense mucho del sol. Está haciendo mucho calor. Luego en la tarde aire. Lluvia. Cuídense mucho por favor. Así es de dura la vida de los emprendedores. Pero con la bendición de Dios siempre salimos adelante. Yo les deseo a todos el mayor de los éxitos. Las mejores ventas. Y que su negocio siga prosperando. Los quiero un montón. Un beso.